Voy a cantar un corrido Pa' mi raza mexicana Soy nacida en Houston, Texas Mi madre es muy mexicana Michoacana, 100% Y yo soy americana Con orgullo se los digo Soy hija de un jardinero Que bajo el sol se la rifa Aunque se le queme el cuero Con las manos encalladas Se gana limpio el dinero A todos esos paisanos Que los miran empolvados Lo mismo haciendo un freeway Con las casas que gozamos Yarderos o lavaplatos Caminemos mano a mano Dios nos hizo por igual Y todos somos hermanos Para nuestra raza mexicana Así suena y suenan las tenis Ay, ay, ay No nos digan terroristas Ni tampoco criminales Porque tierra que pisamos Con amor la bendecimos God bless the USA Vivan todos los latinos Si escupes volteando al cielo Si escupes volteando al cielo Construiría tu casa Quien te serviría la mesa No nos escupas la cara Y demuestra tu grandeza Ya con esta me despido El Fénix levantó el vuelo Anda volando muy alto Pero sin perder el suelo Soy Méxicoamericana Y soy hija de un llanero